El doctor Luis Yamanaka González, médico ginecólogo, especialista en ginecología y obstetricia, con diplomado en colposcopía. Agenda tu cita al 314-1570. Presenta The Shopping con Adriana. Lo mejor en hoteles, restaurantes, boutiques, spa, todo en compañía de los mejores especialistas. Diviértete y conoce en compañía de Adriana Gómez. Hola, hola, mis amigos hermosos. Estoy de nueva cuenta en la Clínica Odontología Familiar Integral con mi querida doctora Candy Torruco. Hola, ¿cómo estás, doctora? Hola, Adriana. Gracias por recibirme de nueva cuenta. Mil gracias. Hoy vamos a analizar un tema brevemente, radiografía panorámica. Cuéntame qué es y además de que tú cuentas con el instrumento para realizarla. Claro, es un aparato para tomar radiografías panorámicas, para los diagnósticos de los tratamientos que vamos a realizar, ya sean de ortodoncia, implantes dentales, cirugías maxilofaciales. Es un auxiliar en los diagnósticos bucales. Perfecto, y es este que tenemos aquí. Sí, sí. Muy bien. Oye, ¿cuándo es preciso realizar una radiografía panorámica? Ah, pues cuando, este, para los terceros molares, para las cirugías de los terceros molares, es necesario tomar una radiografía panorámica. Para la colocación de implantes dentales, igual, es necesario tomar una radiografía panorámica. Y para los tratamientos de ortodoncia, también es un auxiliar bastante valioso para los tratamientos de ortodoncia. Perfecto. O sea, Candy, que los pacientes que vengan a visitarte aquí a la clínica, odontología familiar integral, y tú, doctora, les digas que es preciso realizarse una radiografía panorámica, aquí mismo la hacen. Sí, sí, no tenemos que mandarlos, vaya aquí a tal lugar a tomársela, aquí mismo se le toma, y este, y también tenemos los, pues, contamos con los aparatos, este, bastante, bastante actualizados, como son las lámparas para blanqueamiento, el aparato para hacer endodoncias, antes eran manuales, se hacían manuales, hoy se hace con un aparato especial, la endodoncia es menos agresiva, es más rápido, este, tratamos de estar a la vanguardia. Perfecto. Esto me parece fantástico, porque qué lata, doctora, que te tengas que desplazar de un lugar a otro, que la dentista me indicó que me tengo que realizar una radiografía panorámica, como no tienen su consultorio, vas a un lugar y regresas con la radiografía. Aquí, amigos hermosos, la clínica Odontología Familiar Integral está perfectamente equipada para ti, ¿eh? Aquí encuentras absolutamente todo. Doctora, ¿qué te parece si nos comentas, por favor, a qué número puede marcar mi público hermoso y agendar una cita contigo? Sí, al 318-5581, sí es necesario previa cita. Sí, porque tiene su agenda llenísima, ¿eh? Con mucho gusto los atendemos. Además de que los van a atender con la calidad y con la calidez que ustedes se merecen, ¿verdad? Claro que sí. Pues muchísimas gracias, doctora, te dejo que sigas trabajando. Gracias, Adriana. Nos vemos la próxima semana, tengo cita contigo, ¿eh? Ok, gracias. Chao. Hasta luego. Adelante. Hola, doctor. Hola, hola. También a ustedes, ¿eh? Me encuentro en The Shopping con Adriana. Mi nombre es Adriana Gómez Ortega y me encuentro otra vez en la clínica del doctor Luis Yamanaka González. ¿Cómo estás, doctora? Hola, ¿qué tal? Bienvenida. Aquí preparándome para hacer una pequeña cirugía de verrugas genitales. Pues muchísimas gracias por recibirnos. Oye, y hablando de verrugas genitales, cuéntame exactamente qué son y por qué salen. Sí, desafortunadamente es una infección de transmisión sexual muy frecuente en jóvenes que ya inician vida sexual sin condón. Es el virus del papiloma número 6 y número 11 que es el causante de estas lesiones que causan tu cierto mal sentimiento de suciedad y de que estás mal en cuanto a que no estás muy digna. Entonces, el tratamiento más adecuado sería eliminarlas y hoy vamos a hablar acerca de eso, de cómo se tratan las verrugas genitales. Oye, ¿cómo se diagnostican primero que nada? ¿Cómo tú como doctor te das cuenta de que alguien tiene verrugas genitales? Sí, las primeras que lo notan son las mujeres y acuden porque se tocaron algo diferente. Pero a través de la colposcopía podemos observar con mayor claridad que es una verruga genital por el virus del papiloma. Y una vez que lo diagnosticamos por colposcopía, se puede corroborar por biopsia o papanicolado. Una vez hecho, hay que destruir las lesiones por medio de la electrocirugía, que hoy te voy a explicar cómo lo hacemos. Cuéntame, por favor, ¿este sería el tratamiento? Este sería el tratamiento y vamos a ocupar este tipo de material. Lo primero que necesitamos es un espéculo vaginal para poder revisar en forma genital el cérvix. Pero si las lesiones son externas, entonces vamos a utilizar solamente anestesia local. Para lo cual utilizamos gilocaina, gilocaina al 2%, que es un procedimiento muy sencillo de consultorio, pero no deja de ser algo molesto porque es un piquetito lo que vamos a dar. Una vez que se ha anestesiado la paciente, podemos utilizar, por ejemplo, un asa, un asa pequeña, que lo utilizamos para corte. Hay verrugas que son muy largas, exofíticas, y hay que cortarlas. Utilizamos entonces este aparatito eléctrico y lo podemos eliminar. También podemos utilizar lo que llamamos nosotros la bola o esfera, y este es el procedimiento más común para quemar las verrugas, la esfera bajo anestesia local. Y en cuestión de minutos podemos retirar todas las lesiones que las mujeres tienen en la vulva y podemos recuperar entonces su salud. Oye, ¿es doloroso este tratamiento? Sí, es un poquito doloroso si no utilizamos la anestesia local, pero si la anestesiamos en forma correcta, realmente ni se va a dar cuenta que ya terminamos, porque es un procedimiento muy sencillo de consultorio. Perfecto, pues, amigas hermosas, hay que tener muy en cuenta este tema, verrugas genitales, yo creo que es muy común esta cuestión. Sí, es muy común. ¿Más de lo que se piensa? Así es, más de lo que piensan las mujeres jóvenes, sobre todo, tienen esta patología, y les da pena decirlo, pero si tú padeces de esto, acude con tu médico para que te puedas tratar en forma adecuada. Por supuesto, más vale, más vale darle pronto este tratamiento a las verrugas genitales. Y bueno, ¿qué te parece si también invitamos a mis amigas hermosas a que aprovechen el paquete preventivo ginecológico que tú, doctor, has diseñado especialmente para todas nosotras? Así es, este paquete incluye el papá Nicolau, la colposcopía y la consulta ginecológica, con la intención de hacerte estudios de calidad para hacerlos en un solo hogar muy bajo costo. Haz tu cita, 3-14-15-70. Gracias, doctor. Hasta luego, Adriana. Te veo muy pronto, ¿eh? Gracias por la visita. Gracias. El doctor Luis Yamanaka González, médico ginecólogo, especialista en ginecología y obstetricia, con diplomado en colposcopía. Agenda tu cita al 3-14-15-70. Presentó. Agenda tu cita, 3-14-15-70. Agenda tu cita, 3-14-15-70.